Después de los incendios en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, donde se perdieron tres vidas, más de cinco personas lesionadas, más de 14 mil hectáreas dañadas en Baja California, había únicamente 26 elementos de Conaford. Sabemos que ya hay un acuerdo de palabra para apoyar a las más de 600 familias que se quedaron sin hogar allá en la frontera, en Baja California. Pero también sabemos que se hizo un recorte en Conaford por más de 1.229 millones de pesos. Le contesta a los bajacalifornianos que tienen estas necesidades. Pues que estamos apoyando. Yo tengo una información distinta. ¿Cómo es que se dice? Tengo otros datos. Durante el tiempo de los incendios, que todavía se mantienen, en un 10 por ciento, porque ya se han apagado, en un 90 por ciento, en Ensenada y en Tecate, que fue donde afectaron más. Y en efecto, se perdieron tres vidas, dos por quemaduras y una vida por asfixia. Tengo todo el informe. Estuve pendiente de todo el operativo, independientemente de los elementos de la Comisión para la conservación forestal. Trabajó el Ejército, se desplegó la Marina, la Guardia Nacional. Se actuó pronto, no se descuidó el problema del incendio. Tengo las pruebas de lo que le estoy diciendo. Por eso se redujo pronto el incendio, se apagaron los fuegos. Esa es la información que yo tengo. Bueno, hasta el gobernador lo reconoció. Y tengo también manera de probar, porque es nuestra responsabilidad y cumplimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!